El nuevo Real Madrid de Carlo Ancelotti no ha hecho más que empatar en la liga, incluso le han hecho memes al propio Kylian Mbappé, quien es una de las grandes promesas para esta nueva temporada, así que deja tu comentario y dime cuál de estos memes te gusta más. ¡Suscríbete al canal!